Buenas tardes, estamos aquí con usted, señor. Quisiera que nos diera su nombre y cargo para las personas que nos ven ser informados. Felipe Loyo Malavar, presidente de la Federación de Sindicatos de Estado de Guerrero, de la UNT. Señor, pues queríamos que nos informara de esta temporada turística, de cómo se llevó a cabo, cómo está siendo la vida que pasó, que si todo fue bien, hubo algún problema. Bueno, esta temporada que pasó, como todas las temporadas, como todos los puentes, como todos los días festivos, pues le va bien a los compañeros sindicalizados, donde tenemos contacto colectivo de trabajo, logran acomodar en alguna de las empresas y trabajar lo que son estas temporadas, ¿no? Pero siempre hemos manifestado que Acapulco se ha convertido nada más en temporadas, altas, puentes o fines de semana. Lo que queremos es que pongan a trabajar los tres niveles de gobierno, un acuerdo, un conjunto, y promuevan en el extranjero y eternamente en la República Mexicana al municipio de Acapulco, y que los compañeros logren tener un empleo estable, no nada más los fines de semana o las temporadas altas. Realmente esto está hablando muy bien de que Acapulco de alguna forma se ha logrado sostener, y que de alguna forma se están logrando muy buenos avances. ¿Han tenido algún aplazamiento a huelga, algún problema con algún patrón? No, lo que hacemos nada más de acuerdo a los emplazamientos es aplicarlos a la ley. El artículo 399 mismo manifiesta que tenemos que revisar los contratos donde hemos firmado el contrato colectivo de trabajo cada año, y cada dos años de acuerdo al artículo 399 es revisar la prestación de los compañeros. Es lo que hacemos nada más, tenemos emplazamientos, ahorita ya firmamos con la mayoría de todos con los aumentos de salario, porque eso es lo que nos indica la ley, ¿no? Perfecto. Pues si algo quisiera informar a todos los trabajadores, al público en general, de algún, en este sindicato, que si hay, que cómo está trabajando alguna información, algún mensaje. Lo único que podemos decirle es que esperemos que siga Acapulco con esa tendencia, ¿no?, de las preferencias en el turismo extranjero y nacional, pero yo creo que todos debemos de contribuir a que Acapulco se mantenga, tanto los taxistas, los compañeros del transporte, los gastronómicos, y todo el que tiene un trato directo e indirecto con el turista, porque al que no vemos a los mozos que hacen su aseo y que andan ahí en los pisos y que no tienen un trato directo con el turista, pues debe hacer bien su trabajo para que se refleje en la empresa donde cada uno estamos trabajando y los turistas van contentos de estar en Acapulco. Nosotros debemos contribuir para que Acapulco se siga manteniendo. Acapulco. Acapulco, señor. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Pues ahora, aunque ya pasó, estamos en enero. ¿Algún mensaje para todos? Que sean felices este año. Lo mejor... Acapulco.